Bueno señores, seguimos haciendo que 7 y 8 cuartos, que programa hermoso que tenemos y siempre decimos lo mismo, el off es maravilloso, tienes que no se pueda contar esta vez simplemente que el off es eso, es off, apagado, la pantalla apagada y nosotros charlando para disfrutar antes de presentar al invitado quiero decir dos cosas, primero que tenemos entradas del cine Teatro Pico y el cine Gran Pampa para ustedes, hay mucha peli, mucha peli y queremos que ustedes disfruten de las entradas, es muy fácil tienen que ir a Instagram, hacerle una captura, etiquetar a Cine Pico y a Q7 y además obviamente seguir las cuentas, porque Jack se pone muy fino con eso el otro día me dijo, es una vergüenza que estemos regalando entradas a gente que no lo sigue y yo le dije, Jack, eso no pasó nunca, tenés razón, me confundí el programa y pasó, y pasó, y después tenemos, que no sé si lo vamos a poder mostrar en bien, bien Santi, llegó el pulpo, impresionante Pulpito, ¿te anda el micrófono ahora? Sí, sí, ahora mismo Ah, bueno, bueno, el galán de la noche ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Bien, bien, está muy bien Sí, ya está, lo que diga está bien Claro, es ahí Qué poquitas palabras, un tipo de pocas palabras Aparte está muy concentrado en lo de él, muy difícil Trabajo muy difícil Llega y dice, le hago siempre lo mismo, ¿no? Llego y le digo, mirá que hay cositas nuevas Vení, me dice Rami, seis y media puede llegar, perfecto Llega seis y media y dice, epa, cambiaron todo ¿Qué pasó acá? Pero bueno, Santi, sos un buen tipo Y además cuando hagamos eventos, muy próximamente Seguramente para el mes de septiembre No vamos a decir nada al aire, más que eso Estén atentos Vas a ser parte de ese show, así que quédate tranquilo Bueno, mostramos la foto de vuelta Antes de presentar a nosotros No sé dónde la tengo Di grandes pistas, espero que la gente esté muy atenta Cortala de vuelta, muy atenta Y hablemos un poquito del vino antes de ir Voy a poner en contexto Para vos llevarte este vino Vino de bodega boutique Vino de autor mendocino Ya está, acá lo tengo Tenés que estar atento y ver las imágenes Que juntas forman el nombre de un gran actor Director y productor hollywoodense Bien Y otra pista que dije Es que tienen que pensarlas en inglés a las palabras Perfecto, acá está la imagen Pensamiento lateral, gente, no es lineal esto Pensamiento lateral Pensarlo en inglés Y su nombre es el título de una canción Es buenísima ¿Querés decir una más? Canción de banda británica Listo, no puedo decir más Yo creo que el invitado también está tratando de sacarlo La primera foto es una persona limpiando el inodoro La segunda es una persona haciendo señal de que está todo bien Listo No digamos más nada Más nada Señoras y señores Está con nosotros nuestro invitado de lujo Presidente honorífico del Festival de Cine Señoras y señores Jorge Epifanio con nosotros Hola George Tremendo ¿Cómo estás? No puedo dejar de estar impactado Cuando ve la puerta y toda esta puesta en escena de esta casa Este hermoso quilombo No, es un estudio Así que ya estoy haciendo el videito Para subirlo Si era ahí Mostrar y hablar de esta movida Porque aparte me encanta la radio De verdad Así que Felicitaciones Gracias Un buen equipo de la URU Ya has venido al estudio cuando era el mini estudio Claro Cuando era un K7 más chiquitito Pero no, nada que ver con esto Increíble Se agrandó un poquito la familia Mucho, mucho Me hizo muy bien Bien Bueno, me alegro Bueno, ¿cómo estás? Un día viernes ¿Cómo es un día viernes para vos? Teniendo en cuenta de que Son multifacéticos De que tenés Ya vamos a hablar de tu parte empresarial y emprendedora Y además Estamos tan cerquita del festival ¿Cómo es un viernes hoy? Antes de venir al programa Suele pasar que por lo menos para mí los viernes Sábado últimamente está más relajado Que antes, hace años atrás Ajá Como arranco, viste, el lunes a la mañana de jugado El viernes ya cerramos porque es la parte de jugado Sí Y volví a la parte de rugby Pero así es de todo Entonces seguro que hagamos Ahí si hay partido al otro día Es como que el viernes Un asadito O una sorrecita tranquila Un relax Claro Muy bien Pero igual ya estoy en la etapa Que duermo mucho más Sí Claro que sí Decir bueno Capaz que elijo acá la peliculita No salgo a eso Es más, lo estoy craneando ¿Ya pensás el finde? Miro pico cine Ahí va Hay película de viernes a la noche Hay una que buste Al cine Muy bien Si no, elegís otra actividad tranquila Nosotros hace una semana atrás Más o menos En el canal 4 Santi En el canal 4 Subiré la ganancia al mic de Epipofa En el canal 4 Que tenés ahí A mí con Santi Con Jack habíamos dicho Hace una semanita atrás Epi Que nos gustaba la idea O por lo menos yo tenía El desafío de ir a ver Todas las películas que se presenten Ahí va Esto significa que ¿La semana? Sí, que son Es un buen desafío Incluso para que lo presente Porque yo no sé si Se puede Hay algún piquense Que pueda ir a ver Todas las películas en una semana Es muy difícil Hay como 7 películas Claro Realmente no Hoy exactamente No sé cuántas hay de propuestas Pero en el Teatro 6 Hay 4 ¿Y qué hay 2 en el Pampa? Sí Elvis Elvis Vélez Sí Camila Camila Cuatro Supermascotas Supermascotas está en el Pampa Sí Niños Niños Ahí tenemos 7 películas 7 películas Tremendo Quedás bien con el sobrino Con la novia Con la mami Con los hermanos Con los hermanos Es buenísima Le decía ¿Con quién no te querés juntar? Si tengo que ir al cine Sí Chao Es la excusa perfecta No, pero aparte Escuchame Es un buen lugar Vas, disfrutás Obviamente que tendrías que caminar Tipo bueno Hoy cine y después comida Hoy cine y pochoclo adentro Y después a dormir Como que Todo de comida Y además es un mambo del Teatro Pico Y otro mambo es el gran mambo Son dos viajes distintos Totalmente Excelente los dos igual Pero aparte Este es un stream Y hay mucha gente que lo mira afuera Decirle que Pico Es una ciudad Esa es tu cámara De 60 mil habitantes Que haya dos salas de cine Es increíble Y la calidad de la sala de cine No, no Y que estén a una cuadra De distancia Una cuadra y media Y que Por eso cuando Realizamos el festival Una de las condiciones Que tenemos Que el jurado Sí o sí Tiene que venir a Pico Porque con esto del streaming Puede haber un jurado Muy Cualquier lado Muy top Y decir Pásenme las películas Que las veo en mi casa O en otro lugar Y no Claro Lo que hacemos es Traerlos a nuestra ciudad Sentate en la sala Y cuando ven las salas Que no quedan muchas en el país Se dan de cara No lo pueden creer Porque Incluso los realizadores Cuando vienen Y ven las salas Se vuelven locos Por querer ver sus películas Así sean cortometrajes Largometrajes Verlas justamente En esa pantalla Que es increíble Última peli Última peli Que viste Minions ¿Qué te pareció? Me encantó Todo el mundo me dijo Estaba buenísimo No la vi todavía ¿Sabes qué me encantó? Ver Voy un domingo Voy con mi novia Y voy con mi alejado Y agarro Y vemos que Estaba la sala Repleta Repleta Y ver que en un momento Era una carcajada Unificada de niños Sí, espectacular Que los niños entiendan En qué momento Venía el chiste O venía Y lo festejen Eso es increíble Eso es todo buenísimo Qué lindo cuando O aplausos En el cine O uuuh A mí lo que me gusta De estas películas Que por ahí Uno que ya está Un poco más grande Y que no se lo espera No sos tan viejo No, no, no Obviamente Son 60 recién cumplidos Claro Uy, tienes que tener 15 años Con la cara Este Es ver Y no sabés Hace cropping No sabés cómo entrar No, sí, sí Lo veo que está medio así Sí, sí, sí Está bonito Ver las dos salas de pico Sobre todo el Gran Pampa Son cines grandes Con un montón de localidades Para vender Y pasó con Toy Story Y pasó con Minion La gente se quedaba afuera Porque estaba a tope Y como dice Epi La carcajada unificada Eso para la gente del cine Debe ser impagable Sí, pero todos Yo creo que un padre Cuando va y lleva Y ve que otro se está riendo Y cae el pochoclo Y bueno Ya está Mirá, yo le hacía la propuesta Le hacía un desafío A alguna gente No pasé frío No pasé frío en tu casa No prendés Calefactura En el cine Claro Que está espectacular La pasás bien Pagar una entrada Re barata Porque aparte Encima ven picos Los que son socios Deciden ser socios Pagan una cuenta De 800 pesos por mes Y entran gratis al cine No, pero pará, pará Yo me había olvidado de eso Como 800 Si la entrada vale 700 No pagás nada Entonces pagás una entrada sola Es que es El cine Es el acceso más fácil Para todo Es la salida más popular Si quieren llamarlo Sí, bien Porque vos te haces socio Te pasan a cobrar por tu casa O a hacer una transferencia Y luego hoy Pospandemia Hemos decidido No cobrarle más al socio Por un tiempo Yo ya Claro Ya lo vemos hasta Exageradamente La decisión Porque vos pagás 800 pesos Y vas a ver todas las películas Todas las veces Que quieras al cine Gratis Es un espectáculo Es un espectáculo Todas las veces Sí Pero por favor Mati está diciendo Que está yendo ahora 800 pesos ¿Cuántas cervezas te compraron? Una Una Con suerte Pagás una cuota Y te vas al cine Es espectacular En serio Estas cosas hay que Ponerlas a la mesa Que tomen conocimiento Somos una de las instituciones Que más socios tienen Pero hay que ponerlo Cada vez más conocimiento Incluso a esta zona Por acá Que hay muchos universitarios Muchos Porque más allá De que tienen descuento Este es el mayor descuento En lo más gratis Que no van a conseguir Es espectacular Muy barato No realmente Más allá de que no es barato Ahora en pandemia Le pusieron el pecho Muchísimo Y eso significó Que un festival No se haga un año Y no lo decidimos Justamente Porque nosotros somos De entender Después de todo lo que hablábamos De que el cine Se vea en el cine Y ojo que Que el cine Siempre ha tenido Sus competencias Cuando salieron Las plataformas No, pero antes Cuando salían El VHS El VHS El VHS El VHS El VHS Todo Y las plataformas A mí En una pandemia Me asusta Porque cuando sale Disney Cuando sale Disney En plataforma Y manifestamos Pero acá se ve Dónde está el negocio Realmente Dónde está Dónde la gente Quiere ver las cosas Y un Minions No la pasaron En plataforma En la pandemia No pasaron Todas en la pandemia Y Rápido y Furioso Etcétera No es que la calidad Es otra Obviamente Que el negocio De cortar ticket No es lo mismo Y la respuesta Estuvo con Spiderman Donde los jóvenes Demostraron En diciembre Que fueron todos Al cine Espectacular Porque La mejor Del último tiempo Que ha pasado por Pico De las mejores ¿No? Y si Yo no soy tanto De las De Pochopio No De la película Pero yo ver Que hubo una respuesta Hacia el cine Donde Fueron dos años Que tuvimos Todos los negocios Pero en este caso Nosotros las salas Estuvieron cerradas Y ya se hablaba De tumbar una sala Vamos a ser sinceros Y si Y sostenerla Y hacer ¿Qué hacemos? ¿Hacemos festival online? ¿Lo hacemos por streaming? No No Al cine Lo matás Es que si ¿Cómo vamos a hacer Un streaming? Claro No volvés de eso No volvés Es difícil Es muy difícil Y no es que no volvés Porque la verdad Que le da un buen resultado Es porque ya Porque ya Perdió la magia La esencia Y hay que reconocer también Que la asociación italiana Ha hecho un laburo En pandemia Pospandemia Está resurgiendo ahora Estuvo O está en venta La antigua casa filipini Para buscar algunos Algunos recursos La verdad Que le pusieron todo La verdad Que es un trabajo Para sacar ese sombrero Así que Si vos estás en tu casa Nosotros siempre te pedimos Que pongas toda Asociate a la italiana Dale una mano Para que sigas llevando Cine de calidad Siempre Te ponen un cafecito A nosotros Pedilo también Que tenemos el código QR Ahí Le contamos a la gente Para que también lo vean ellos En la pantalla En el código QR Que vos metes el teléfono Y te lleva directo A poner 100 pesitos Por ejemplo O podés poner 10 veces 100 Y son 1000 pesos Y le entran las arcas De este hermoso grupo Para que nos podamos Ir todos a comer Claro Muy bueno chicos Realmente Estas cosas que son innovadoras Me sorprenden Me encantan Pagás por ver Pagás por ver Che Epi Presidente honorífico Sí ¿Te llega en qué momento? Porque por ahí el nombre Alguno puede parecerle Una exageración Otro no entenderlo Pero básicamente Hacerse cargo De un festival Y por ahí Cualquiera que lo está mirando afuera O escucha la palabra festival Dice Que en Pico se haga Por sexta vez Un festival A los que estamos ahí No es un montón Es un montón Digo ¿Te agarra en qué momento A vos Agarrar esta oportunidad Post pandemia De decir Bueno Vamos Porque hay algo Que lo hablamos con Jack Mucho Con los eventos Culturales Y deportivos Y que pasa con este programa También Es que En verdad Vos lo que estás vendiendo Es todo un lugar No está hablando Jack Ramiro Jorge Estamos hablando De General Pico De Mostrar la Ciudad Y un festival Significa Le estás diciendo a la gente Mirá para este lado Mirá todos los lugares Que la gente puede ir a comer Mirá los hoteles Mirá el transporte Estamos hablando De una comunidad total A partir de un festival En este caso El sexto ¿Cómo te agarra a vos? No En primer lugar Me agarra feliz Obviamente que el nombre Es muy grande Es muy grande Y realmente No No Porque siempre se habla Se hablaba Incluso que el día de mañana Me podía llegar a tocar a mí Claro Porque vos estás en la comisión Yo estoy en comisión directiva Hace rato Y del 2010 Cuando volví a Pico Así que Cuando me toca Encalar esta movida La hago con total paz y tranquilidad Porque aquí en el equipo de la URU Es un factor importante Puede venir mañana Como decíamos Fuera de aire Puede venir Pablo Fran Martín Que es el realizador Y está trabajando Qué grande Fran Le mandamos a las Están Sonia Dagma Toda la comisión directiva De la sociedad italiana Gente nueva Que se está Un engranaje aceitado Entonces realmente Es muy fácil Obviamente que si La mayor responsabilidad Está obviamente La parte económica Obvio Obvio Como todo Es lo más complicado Que hablábamos Que ya no solamente Es un evento cultural Sino que es un negocio Es un negocio Es un evento económico Para la ciudad Sí Y hay que mirar Mucho por ese lado Que Córdoba suele tomar Muchos de estos Eventos Y lo encargan Por ese lado Y fíjense Como avanzan Hoy la realidad Volver a ser La sexta edición Con todos los pros Y contras Es muchísimo Entonces lo valoramos Y creo que va a ser Un festival Muy muy lindo Creemos en eso Porque Va a tener una expectativa Y va a haber Una participación importante Ahora quiero Santi Cuando puedas Cerrá eso obviamente Pero cuando puedas Quiero que te metas En Festivalpico.com Porque quiero Mostrar a la gente Un poquito Lo que es La página Podemos Desandar un poquito El festival A mi me encanta Le contamos a la gente Que del primero Al 7 de septiembre O sea Estamos a la vuelta De la esquina Porque el lunes Es el primero de agosto No me hagas asustar No tranquilo Falta un mes Y es un montón Igual Hay que recorrerlo Sigue siendo El director Principal Pablo Mazola Si Queremos que siga Así Espero que venga Al programa también Crack Tuve la oportunidad De entrevistarlo Pero hablemos un poquito El festival Está compartido Por recién decías Cortos Me imagino Que se sigue Con lo regional Nacional Claro Son cuatro competencias Siguen las mismas Que es Corto regional Y abarca Todo lo que es La Pampa Neuquén Sur de Córdoba Bien Luego Corto metraje Nacional Largo metraje Nacional Y acá viene el punto Cuando hablabas vos recién De General Pico Que los hoteles Etcétera Ya ahora es un festival Internacional Porque se abrió La competencia Latinoamericana Es espectacular Es tremendo Alta bomba Totalmente Hay que Internacional A los que nos gusta viajar Siempre ponen Google Maps Donde quede una ciudad Te puedes imaginar Un realizador Un director De Bolivia De Colombia Que le hicieron La invitación Porque todos Los organizadores Meten las películas En todos los festivales Entonces cuando se tiene Que hay una competencia Latinoamericana Internacional Dicen Che ¿Dónde queda General Pico? Y lo están Googleando Es espectacular Es espectacular Porque ya tenemos Todos los componentes Tenemos las salas Estamos viendo en pantalla La página Muy bien Ahí está Escroliala Escroliala Tranquilo Sala Espacio de alojamiento Oferta gastronómica Hay de todo en Pico Es la noche No te olvides Y lo más importante Que el Piquense Es amoroso Es insoportablemente amoroso Más cuando la gente Viene de afuera Que se habla A veces mal de Pico Y yo digo No, somos gente amable Lo que pasa es que hay gente De mierda Pero los Piquense Piquense Nosotros Es la charla que tenemos Quedate con el lobito arriba Qué lindo lo que decís Entonces Internacional Cuatro competencias O sea, estamos Nosotros dos Hoy Ahora estamos En frente del presidente Honorífico De un festival Que se hace en Pico De cine A nivel internacional Señoras y señores Sáquenla al ángulo Sáquenla al ángulo Sáquenla a bailar Agarrá la cucharita Y la sacás de él Acá en Pico Toma Mar del Plata Sáquenla a bailar Venecia Vamos por vos Trenquelauken Para vos Para Junín Todas ciudades Santa Rosa No, pero porque Porque ahí se hacen Los festivales En Mar del Plata Claro, sí, sí Le quería pegar Un par de ciudades Está bien Hay que hacer los mierda A todos Y ahora A nivel nacional Más allá que ahora Es internacional Pero te quiero preguntar A nivel nacional ¿Qué es lo que Perciben ustedes? Porque recién decías El realizador Tiene sentido Comparte su material En todos los festivales Que pueda hacerlo Que su contenido Sea apropiado para eso Sea sea un corto O un largo Dependiendo Ahora ¿Cuál es el recibimiento Que les llega a ustedes? ¿Cómo es el impacto De tener un festival A cargo Ahora internacional Pero digo A nivel nacional No, a nivel nacional Cada vez mayor No nos olvidemos Que hay universidades Audiovisuales Todos esos chicos Que están estudiando Todos los realizadores Ya saben Lo que es el festival El festival de General Pico Fíjense que Antes se llamaba Festival nacional De General Pico Y ahora se llama Festival de cine De General Pico Porque ya ahora Ya tiene otra dimensión Ya es internacional Es película Entonces Lo que es a nivel nacional Todos están mirando Este festival Porque realmente Tiene La misma categoría Por así decirlo Que es de Mar del Plata Pero cuando ustedes Vayan a buscar Quienes son los jurados De Mar del Plata Quienes son las personas Que están invitadas Que ya han pasado Y son los que vienen Por acá Es como Estamos muy alineados Y vamos por ese camino Entonces a nivel nacional Es importantísimo Lo que sí quiero resaltar Que Pablo Está ahora en este tiempo Deseleccionando las películas Que hoy justo acá Que hoy Está hoy acá en Pico Que hoy casualmente Hay un taller de Waldo Martínez Que Waldo Martínez Es una evidencia Es un pibe de acá De La Pampa Pampeano Está viviendo la Plata Y hace animaciones Que pueden ver Cortometrajes Que fueron ganadores Ser con el otro Que tiene un zorrito Un dibujito De ocho minutos Que es Es espectacular Pero es una piña La pera Te lloraste Te pones contento Todo Te despierta emociones Son pampeanos Qué gran Y un detalle importante El festival De cine de General Pico Lo hacemos todos pampeanos No es que viene gente A fuera Es más Sabes que viene Pablo Mazola Que es un eminente Es un tipo Que acá ha venido El festival de Canes Hay un presidente Que es piquense Hay gente Que es de Santa Rosa Somos Este festival Lo hacemos Es bien local Gente de La Pampa Qué guay Prensa Diseñadores Todos los colaboradores Y eso también Tiene una importancia Porque el festival Nosotros vamos a salir De uno o dos años Pero esto va a tener Una rueda Que va a ser cada vez más grande Es espectacular Lo que es Sí Totalmente Sí Total Y aparte Se demuestra también Que no es solamente Que se presta Un gran lugar Una gran sala De cine Sino que también Hay recurso humano Para llevar a cabo Una tarea Titánica Casi ¿Tenés idea Del número de Para Va a haber cursos Como siempre Va a haber clínicas Va a haber Va a haber Los niños Va a haber Justamente Hay encuentro De jardín De infantil Qué copado Sí Muy bueno Tienen 4, 5, 6 años Que te lleven ahí Es que hace unos martes atrás A la mañana Es que Porque el cine también Me hace recordar Los clubes que tienen Viste como se llama El tour Sí Hay que empezar Hasta hacer eso Con el cine Porque fueron niños Y vieron todo el tour De cómo es Cómo se lanza la película De la salita Se bajaron Cómo es comprar una entrada Cómo ir a comprar un pochoclo Y pin Entra a la sala Y me quedó Enanitos Caminando por la sala Y le ponen una proyección De película Claro Con el sonido Así te hace la cabeza Es que Y sí Ya empezás a mostrarle Empezás a armar Espectadores Y capaz que Hay nenes que van Por primera vez Al cine con ese tour Y se encuentran Con ese monstruo Y ser espectacular Para ellos Te imaginas Es como ir a un taller O tener un primo Que anda en bicicleta Capaz que después Te dedicas a eso Claro Capaz que después O te pones un teatro O te pones a hacer cine O también estás formando Las futuras generaciones Que se hagan responsables De la italiana Eso Y sabes que Necesario eso Necesario Y totalmente Y aprenden a mirar el cine Mirar el cine Es clave Bueno clínica entonces Infantil Infantil Encuentro de escuelas Que ya estuvo Que obviamente Ahí estamos Porque sabemos bien Que la educación Estaba bombardeada Los maestros Están saturados No va a ser lo mismo Ojalá que sí Pero no le estamos poniendo Tanta expectativa Como en años pasados Porque bueno Estamos con la parte económica Estamos saliendo De una situación Estamos transitando Y hay que decirlo Sin rasgarse las vestiduras Pero porque creo que Hay muchas respuestas Ya de por sí de la gente Igual la gente va a ir al cine Va a ir al festival ¿Sabes cuánto va a ser la entrada De cada película? Chico Le quiero hacer esa Ahora vamos a adivinar Por favor Vamos a adivinar El precio es Súper accesible Mucho más barato Que el dólar Ya le doy una pista Listo Perfecto O sea Vamos a decir Menos de 300 pesos Pero mucho menos Listo Yo digo 75 75 pesos 150 75 pesos Sería muy incómodo Cobrarlo Perdón Es que no se me ocurrió Ese terrazo No Es como si 5 pesos Oye Tiene que ser múltiplo 50 100 Número redondo 100 pesos 100 pesos 100 pesos va a ser la entrada Estamos casi seguros Que va a ser 100 pesos Tenemos que ver el tema De impuestos 100 pesos Es Ping Ping Queremos que haya gente Es decir Si después Si están a 150 Vienen a buscar Pero les quedamos Decir que Tenemos que ver El tema de los impuestos Yo creo que hay mucha gente Que no tiene ni 100 pesos En el bolsillo Yo voy con mil Claro Si Dame 10 de entrada Por favor Todos los 10 de atrás Lo pago yo Porque no quiero cambio Chico pase Eso me va a buscar No esto Claro Es muy accesible Si queda re bien Es re lindo Es decir No Yo le pago el agua Capaz que no Quedaste bárbaro Y el agua era gratis Y dicen Flaco Te estás llevando tres aguas Es gratis el agua Bueno Es el gesto del día Hay que tener un buen Gestos O no Siempre hay que tener un buen gesto Así de dar Para después que devuelva Totalmente Eso es clave en la vida Es clave Siempre Bueno Está bien Ese es el buen gesto De parte de los organizadores El gesto samaritano Lo puede pagar cualquiera Realmente Muy popular Sin importada situación No se priva de estar En un festival Totalmente Es más Habíamos pensado Como antes sacar Viste Como el lote De 10 entradas Pero dijimos Para qué Mil entradas Mil pesos Digo Digo mil pesos De 10 entradas Así como que ya Va a ir por ese lado Y bueno Va a ser muy accesible Después hay muestras Del cine internacional No lo vimos Como decíamos recién Que Pablo Amazonas Es un tipo que va A todos los festivales Sí Viene de Cana Y va a traer siempre Esas películas Que no se ven De vanguardia No se ven Ni en plataforma No se ven En sala de cine O sea Si no estás dentro Del mundo del cine O conoces al director No vas a poder ver esa película No Va a siempre Poner una película italiana Por supuesto Y luego Te puede traer una japonesa Una francesa Una española Y anda a verla Al horario Porque hay que entender algo De estos ricos Que tiene el festival Que arrancan las películas A las 4 de la tarde Claro Entonces un martes A las 4 ¿Qué sabes que siempre digo yo? Y a Claudio me quieren matar Pero yo siempre me gustaría Que en pico A la hora de la siesta Ya sí ¡Sí, señor! Por favor Es más en invierno Yo quiero ir a la hora de la siesta Santi también, ¿no? ¿Irías a ver una película A las 2 y media de la tarde? Más para la gente Que a la noche Queremos hacer que podamos A la hora de la siesta Claro Es que Es así Es como los partidos de fútbol Decís Bueno, está bien Obviamente que uno por ahí No puede ir a verlo Pero los que lo ven No el que va a la cancha Vos lo ponés un miércola A las 2 de la tarde Está perfecto Te sentaste a verlo Tranquilo Ir al cine Sería buenísimo Acuérdense de mí Cuando el cine sea La hora de la siesta Porque tarde o temprano Lo vamos a hacer Estreno oficial 11 y media de la mañana Listo Todos al cine Lo que pasa Bueno, mañana también me encantaría Lo que pasa Que después Tener a los empleados Y luego decir Che, bueno, todo bien Sí, pero Una sala para 15 loquitos También ¡Opa! Se acaba de caer la cámara En vivo De nuestro invitado Pero estoy acá todavía Sí, sí, sí Está, está Decime Boca la cámara moviéndose Sí, eso quiero Esa es la cámara Hola, ¿qué tal? Sí, se acaba de caer la cámara Pero ponchame a mí Que yo la voy a remar Mientras tanto Mientras Santi acomoda la cámara Se hizo teta todo Se hizo teta todo Te quería preguntar esto ¿Está bien Santi la cámara? Se reventó todo Santi puede hablar, eh Me gustó que el facha del grupo Sí, espectacular Es el novio de ¿Cuándo, no? Es igualito al novio de La China Suárez Ruger King Este es el que tiene Más de 10.000 seguidores En Instagram Es un ganador Pero con bajo perfil Ah, me gusta mucho eso Sí Y no podemos decir Nada más de su vida privada Nada más Te quería preguntar Ahí va ¿Cuántos jurados? ¿Cuántos jurados? Y cuántas La lista de cantidad Si tenés un número aproximado De cuántas Invitados No, no ¿Cuántos contenidos se presentó? ¿Cuántas películas se presentaron? Hubo más de 300 películas Inscriptas Tremendo Un lindo Y justamente Latinoamericanos De otros países Eso también es muy importante Y Hacía la pregunta ¿Cuál es? De jurados De jurados Bueno, los jurados Los va a estar eligiendo Ahí Pablo Mazzola Con Elena Contreras Y Y suele ser Por cada competencia Diferente Bien O a no ser que en este caso Como son cuatro películas Cuatro competencias Por ahí capaz que unifican dos Porque también hay que ver los costos Claro Pero eso después lo vamos a estar viendo Y si el tema número debe ser un Un temita Para tener en cuenta Pero igual también en ese sentido Si es donde queremos ser ahorrativo Utilizando la tecnología Porque les quiero decir Ya que estamos en un lugar Donde hay mucho streaming Que por ejemplo Imagínense esto Roger Cosa es un fenómeno Es una eminencia Que ya ha venido en otro festival Es crítico de cine Y aunque no entiendas nada Va a ver Roger Cosa Y decide Estoy viendo una persona apasionada Que me está enseñando A hablar A escuchar A mirar A entender Y estaría muy bueno Soñamos con él Porque creo que va a estar en Alemania Hacer un streaming con él En la pantalla gigante Cara gigante Así como nosotros ahora Pero en el cine Sala oscura Escuchando a Roger Cosa Un streaming Me parece que arro Es por ahí Es una cosa de loco Perdóname Pablo Si no había que decir esto Pero Es el momento de decirlo Total Después lo editamos Y solo el que lo vio en vivo Puede saber esto Te importa Totalmente Anotame Porque son sueños también Que los queremos cumplir Tarde o temprano Bueno Hermoso lo de cine Si yo Para cerrar la parte del festival Porque te queremos hacer Un par de preguntas Que no tienen que ver con Con él O sea El modo presidente honorífico Se termina a partir De la respuesta a esta pregunta Y después volvemos a Jorge Epifanio El otro modo Si tendrías que decirle a la gente A tu cámara De alguna manera Una pequeña guía De cómo disfrutar De la mejor manera El festival de cine A partir del primero de septiembre ¿Cuál sería esa propuesta? Bueno Primero estar bien en contacto Con lo que sea Instagram Las redes sociales ¿Para qué? Para vos tener el programita Una vez que tener el programa Va a arrancar El festival Va a arrancar el primero Que es día jueves Creo Van a estar todos invitados A la apertura Hasta que Se agote la entrada Pero al otro día viernes Van a arrancar Que las dos salas Cine Teatro Pico Y la Cine Gran Pampa Van a empezar A ver películas En las cuales Va a haber competencia Por ejemplo Va a encontrar un largo metraje Y esa película Ya va a estar compitiendo O en la otra sala Casi en el mismo horario Va a estar dándose Una película Que es de Latinoamericana O otra En modo especial Una película Que es Le vamos a amar Que es modo especial O algo así Y a estar atento Consultar Porque va a haber mucha gente En la sala de cine Para decir Esta película ¿De qué se trata? O esta película ¿Qué está compitiendo? Porque Para que sepa la gente Lo que es cortometraje Son en dos funciones Diferentes En una sala Un día Y otra sala Entonces por ejemplo La competencia De cortometraje Regional Que siempre va a haber mucha gente Porque son realizadores de Pico Por ejemplo Un día va a estar Un martes A las 7 de la tarde En el Cine Teatro Pico Y ahí Van a ver Los 9 cortometrajes Que quedaron seleccionados Y es Una trituradora Porque es hermoso Porque va a estar Tal realizador Tal película Se puede hablar ¿No? Después preguntar Que es la parte fantástica Es la parte más linda Realizada del festival Es el tipo Que estuvo recién trabajando Viste su peli Y le decís Y te hago una pregunta Esto ¿Cómo lo pensaste? Es hermoso ese momento Claro Es como el técnico Cuando termina el partido ¿No? Está igual Es así Porque cuando termina el corto El realizador El director Dice ¿Tiene alguna pregunta ¿Vas a hacer? A veces no quieren saber nada Pero viene uno Y dice ¿Por qué en la montanita Se bajó una piedrita Y la hiciste Te da una explicación Y vos quedás Feliz Totalmente Todo porque decís Y entendiste Entendiste La mirada Que le dio el director El director Claro Eso es fantástico Bueno así que el primero Al siete Están todos invitados Igual va a pasar De septiembre Gente mucha Importante Durante este Cuatro o cinco programas Antes del programa Y por qué no Que siete Un día En vivo En el teatro En el micro Cine teatro El chiquito Que está arriba La sala mimada Esa sala Es muy mimada Te acabo de decir La sala mimada Ahí van a pasar Cosas durante el festival Puede haber talleres Charlas Estuvo la mote Ahí El año pasado Sí, sí Siempre pasa algo Bueno Aplausos para el presidente De general Pico Hoy festival internacional Sí, sí Festival de cine Impresionante La verdad que me encanta Bueno amigo Viernes Ocho y media Recién hablábamos con Jack De algunas cuestiones tuyas Privadas Como por ejemplo Ha sido Yo le voy a contar a la gente Nosotros teníamos una banda Que se llama Club de Cumbia Sí Y el señor que lo ves aquí Hoy presidente honorífico Fue manager de la banda ¡Uy! Y fue una experiencia increíble Creo que llegamos a tocar En un año calendario Cien veces O un poquito por ahí O sea Salí un poquito menos Creo que el 90 Noventa y Está bien Noventa y nueve Noventa y ocho Noventa y nueve Fue una cosa hermosa Bueno además Tenés el negocio familiar Sí, sí Le metes al Ratby a pleno Siempre moviendo Y te fuiste de viaje Hace poquito Sí Te fuiste por Europe Eh Israel 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 Y el Cairo Tranqui ahí, ¿no? Israel hermoso Sí El Cairo es una experiencia Muy interesante Histórica Sí, porque Es otro mundo Sí Venía de Israel Que para mí Supera a Inglaterra Supera a Norteamérica Totalmente cosmopolita Ya de Israel ¿Cómo? Pimpón rápidamente Totalmente cosmopolita Digo Israel Sí, sí, sí Totalmente Vamos con un pimpón rápido Me encanta el pimpón Perfecto Ciudad preferida entonces Que no sea Argentina Ciudad preferida O país Edimburgo 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 Escocia Tómela Sí Si hoy Tuvieras que elegir Una posición En la que no jugás Al rugby ¿En qué posición Te gustaría jugar? Por curiosidad Y por manejar La batuta El 9 Me encanta Medios crámen Medios crámen Si tenés que elegir En tu casa ¿Qué te hagan? Milanesa de puño O milanesa de carne? No, no Vamos con milanesa de pollo Milanesa de pollo Tomá ¿Sushi o asado? Asado Buena pregunta esa Salir campeón Con el rugby Con Pico rugby Digo bien Salir campeón O Que el festival Se llene a tope Y que Quede gente afuera En cada día Hoy tengo que decir Que se llene el cine Sí Por supuesto Muy bien Hay que jugársela Hay que jugársela Tibidos no Muy bien Ahora Que los puños Pumas Repitan O superen La actuación del mundial 2007 O Messi campeón del mundo A fin de año Messi que salga campeón A fin de año Vamos Nada de tibieza No, no Messi Soy Messi club Cuando te levantás A la mañana Preferís bañarte O lo elegís a la noche A la noche siempre Siempre a la noche Más tranquilo Sí, sí Me gusta dormir Sabiendo que estoy limpio Sí Claro, claro Que sea para uno Es para mí Es propio Es propio Perfecto Muy bien Ahora Una que va dividida en dos Mate o café Café Ah, mirá Y café amargo o dulce Café con leche Perdóname Café con leche Bien No pedís cortado Es café con leche Es café con leche No, café con leche Bien Edulcorante o azúcar 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 Yo edulcorante Es como que Voy a decir Espera a esta altura Yo es que tomo el mate Con azúcar Y le pongo dulcorante Muy bien No, no al mate Igual estoy tomando café Sin azúcar Pero por lo general Entre los dos El café negro Sí, sí El café negro Trato de no ponerle nada Bien Pero con leche también Tomo mucho lácteo Mira Bien Cuando era chico Ordeñaba vaca Vengo del tambo Así que viene por ahí ¿Qué pensás de la leche Con almendras? O de almendras De almendras Se puede Se puede decir Lo que quieras Me parece rarísimo Casi que no lo probé Creo No, no Yo soy chocolatada Chocolatada Y de la leche De coco Sigo con la vaca Escura Por favor Ahí está El otro día Un italiano decía Hagan lo que quieran Con la pizza Pero no Bueno Yo soy lo mismo No ¿Cómo? No, el otro día Comí con pera ¿Con pera? ¿Y te gustó? Me pareció impresionante ¿Y a él te gustó? Bueno, bueno Está bien A todos los que tomamos Bien, bien Pero me dio un miedo Digo Ay, yo Dame queso Dame queso Claro Es una pera Arriba una pizza No es de serio Es buenísima Para arrancar una película Es una pera Arriba una pizza Yo creo que los Thanos Nos matan Sí, nos hagan a ti Los italianos nos matan Es que hay un par que no van a venir a Argentina Por esta situación Y lo merecemos Yo creo que ya cambiaron de canal Si hay un Thanos escuchado Cambió Escuchame Vos sos hincha fanático De River Play De River Play Perfecto Entonces te voy a dar a elegir River campeón de la Libertadores O Boca se va a la B River campeón de la Libertadores Bien, perfecto Yo soy del Mi Yo mi lo yo Son más del Mi yo que de Antiboca No, no, más vale Totalmente Beto Alonso o Enzo Francesco Enzo Francesco Pochoclo dulce o salado Dulce Bien, perfecto ¿Tenés algo más? Tenía un montón y se me fue Estoy decidido Estoy decidido No dudo Vino Fernet Bien Y ahí me juega la moral Voy a jugar con el vino Aunque tomo más Fernet Está bien Pero porque una cuestión De que el vino es muy nacional Y el vino cuando lo tomas en copa Es una buena picada Es inigualable Pero el Fernet Sí Pero bueno Tuve que hacer esa aclaración Está muy bien Esta es muy buena Estás en un encuentro Sí De amigos Te toca hacer el asado Sí Permitís que alguien venga a comentarte O lo sacás a las patadas Como por ejemplo Me parece que ahí Que ahí le falta fuego Yo no Permito que me recomienden Muy bien Señoras y señores Yo también soy Yo soy de esos ¿Vos sos de esos? Yo sé que hago incluso Cuando viene un amigo Que yo sé Que sabe Claro Y me hago el boludo Y me dice Ahí fuego Toma, te la dejo Te la dejo Choma Y te hace quedar re bien Claro Porque viste que hay gente Que está Como te dicen Hola La parrilla es mía Que cosa No sé cómo sos vos ¿Vos sos así? Yo soy así Ah, vos sos la mística A mí no me gusta Si yo empecé el asado Lo termino yo Bueno, está bien Me parece muy bueno No me gusta No me gusta ni siquiera Que me prendan el fuego No Se pudrió todo acá Yo acabo de picar Tengo el cuchillo acá La carne A ver te hago yo la pregunta La carne ¿La compras vos O la llevas entre todos? No, la compro yo Sí, está bien Sí, porque si no Si siga a salir dura La carne que justo Se pudo Claro En el teléfono Red social preferida Y hoy en día El reel de Instagram Bien Caemos todos Muy bien Vas a estar en los reel De Q7 Vamos Vas a estar lo crees El señor Mati López Ahí se encarga De hacer ese trabajo Me encantó Eh, lo despedimos Porque me parece un montón La rompió toda La rompió toda Aplausos para el señor Jorge Epipaño Señores, señores Me encantó, eh Me encantó En serio, muchas gracias Yo la paso cómodo Mucho más por Damiro Que él ya lo conocía Pero el equipo de trabajo Fascinante El estudio Guau Así que Espero la próxima venir Me sentí cómodo Quiero venir Después del festival Sí, sí Y tenía ganas de que venga Porque hacía rato Que no nos veíamos Nos habíamos cruzado Y como que veníamos Hablando con él Bueno, si viene el festival Es como aprovechemos Además de estar Con la gente del cine Que le mandamos un abrazo A toda la selección italiana Y a la gente del cine Que la verdad que Colabora con nosotros Desinteresadamente Excepto por los 60 mil dólares Que le sale Pautar acá Claro Pero eso es otro mambo Sí, pero hoy Lo vamos a pacificar Lo vamos a pacificar Lo vamos a pacificar Porque sí Yo quiero hacer una más ¿Va a haber Duffy este año? Sí ¿En el verano? ¿En diciembre? Sí Y Voy a necesitar que me llamen Porque va a ser tremendo Espectacular Contá un poco De lo que está Es más Me gustaría un streaming En vivo Sería un golazo ¿Fecha? Pongamos fecha ya Así empezamos a lograr Empiezo a decirle Ya A gente Duffy es un Tiro bombas Voy a tirar bombas rápido Viernes 11 de noviembre 11 de noviembre Estamos tratando De que venga Por primera vez A la pampa Un sobreviviente De los Andes De la caída De la película Viven De la película Viven Que justamente este año Está cumpliendo 50 años Espectacular Ya tenemos la camiseta diseñada Que es fabulosa Siempre espectacular La camiseta de Dame Ya se van a la mierda Te voy a decir algo Ni La selección de fútbol de Uruguay Ni de rugby Ni Adidas Ni Nike Decidió hacer un homenaje A esta historia Justamente una camiseta Y va a ser Duffy Lo hizo Y va a ser Ya la tenemos Bajo si te sabe Está hermosa Impacta visualmente Y el significado que tiene ¿Puede haber una para sortear En qué siete? Me va a encantar Que haya una remera Pero aparte voy a creer Que incluso haya impuesta Más que espectacular Y ya te digo Ahora al aire Me comprometo Que para que Fugaceta Se sume al streaming Del Duffy Del Duffy Absolutamente Eso es viernes 11 Porque lo vamos a decir En el Teatro Pico En la entrega De camiseta y presentación Pero el Big Tommy El sábado 12 de noviembre Va a ser el torneo 7 En la asociación italiana En la quinta Es la quinta Espectacular Sol Cerveza Música Todo Deporte Amigos Se me está haciendo agua la boca Todo Espectacular Aparte octubre dijiste Noviembre Noviembre Sol Pica Pica Noviembre Para Mati Para Se está sacando el buzo Para Se está haciendo agujar la leña Ya de Duffy hay 130 chicos Y chicas confirmadas Y empezó a invitar La verdad que casi te diría Que no quiero invitar mucho Porque va a ser El primer torneo de Duffy Eso va a ser la realidad Es como que siempre estuvimos participando En el torneo del 10 de Pico Y esta vez Vamos a hacer el torneo de Duffy Viniste siendo presidente honorífico Te vayan siendo un crack Señores y señores Jorge Pipaño con nosotros Escribiendo mil letras Para no quedar en jaula Final de este capítulo De que 7 y 8 cuartos Nos estamos despidiendo Había algunos audios ahí Que quiero escucharlos Vos me estabas preguntando algo a mí Del anime No ¿Cómo te llevas con el anime? Hay películas de anime En el teatro Pico Espectacular Shirley Y Claire Monty Ganadoras de las entradas Che que buen programa tuvimos hoy Me llegó mensajes Al privado Diciéndome que este año Se prenden sí o sí Al festival de cine Me encanta Me encanta que se mueva Es barato Es accesible Es popular Y va a ver cosas Que no van a ver En su puta vida Vayan a verlo Eso que dijo De películas exclusivas Es un re flash Porque te sentás a ver Vos y las personas Que están ahí Películas que no ve nadie Que no va a ver nadie Muy buenas bombas Tiro El Duffy El festival Que prefiere el café Antes que el mate Espectacular Hay que traerlo Seguramente vendrá Fran Pablo Seguro Vamos a varios Que van a venir ¿Me cerraste el chat? ¿Me cerraste el chat? No tenemos procesador No tenemos procesador Uh, estamos al horno Eh, mandame Eh, algo de los audios Que había ahí En el Tinder Espectacular Para escuchar El famoso No Procedure Buenas, buenas A ver si estoy cinda Y me toca a mí Me rompí la cabeza Pero creo que sé quién es Eh, Clint Y su Sería Clint ¡Sí! Dale, campeón Dale, campeón Dale, campeón Ponéla que estamos los dos juntos Dale, campeón Para mí Para mí era re fácil No sé cómo A mí me costó muchísimo ¿Sí? Bueno, yo para mí Porque le hice yo Pero bueno Ahí está Dale, campeón Dale, campeón Dale, campeón Bueno, listo Está rompiendo yo Sí, sí, sí No vamos Pensamientos Pensamientos Que pueblan mis sentidos Analizando Vení dormir conmigo Una noche más Un poema astral Solo una noche más Excitados vamos a encontrar tu sangre Ironía Ironía Sigo dando vueltas Sigo dando vueltas Sigo dando vueltas Sigo dando vueltas